Según las estadísticas del Ministerio de Salud y Bienestar Social, en los últimos años el cáncer gástrico ocupa el séptimo lugar entre las 10 principales causas de muerte por cáncer en Taiwán. Con alrededor de 2.300 muertes por año, la tendencia es que los pacientes con cáncer gástrico son cada vez más jóvenes. El Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán ingresó a un paciente con cáncer gástrico de 17 años el año pasado. Las personas modernas padecen problemas estomacales debido a que se quedan despiertos hasta altas horas de la noche, al estrés, al exceso de café, tabaco y alcohol, entre otros desórdenes alimenticios. Muchas personas toman analgésicos para aliviarlos pero no buscan ayuda médica durante un largo periodo de tiempo y la afección eventualmente empeora hasta resultar en cáncer gástrico. Luo Qin Shi, gastroenterólogo del Hospital St. Martin en Chai, dijo que la aparición de enfermedades gástricas es común en todos los grupos de edad. Por último, lo recomienda evitar la automedicación y que consulten al médico para tener un diagnóstico certero.